Muy buenos días a todos. Hoy es la novena sesión de la Comisión de Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género a Seguridad de Niñez. En el Paquitán de Morelos Salisco, lunes 12 de agosto, a las 10.15 horas, ya nos inició con nuestra comisión. Adelante. Muchas gracias, buenos días. 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 Bueno, retomando el tema de las lenguas de señas mexicanas, creo que esto lo debemos de turnar a capacitación, si están de acuerdo, porque es importante, lo están mandando al Congreso, pues creo que lo tenemos que llevar a cabo. Gracias, buenos días. 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 ¿Qué antes de subirlo? antes de paso de acuerdo para que así sí, ya la solución tuvo bien ya 20, vamos ahora, en señores solo para dar reconocimiento en el caso de que esto después lleva a cabo en el software de nuestra realidad es que si tiene las coronas como pasivo o al hogar es como la policía y así de que sea como la policía me va a aportar a lasими como la policía así no le sabe quién le importa quién le sabe cómo ese proceso para los catalanes bueno, primero se me hace muy importante esto porque es un derecho básico existir y tener un acta de nacimiento sobre todo como debe de ser y en la labor que tú estás haciendo tan interesante no pueden ustedes en las instituciones donde nacen los niños llevar algún algún este no es documento alguna invitación o hacer una campaña para que o sea en conjunto con lo que van a hacer las coronas ya no haya niños ya no haya resalto el que vaya naciendo no ha sido registrado o sea hacerles que el mismo hospital indicara que los hospitales y los lugares donde nacen los niños tengan una información anexa al expediente del niño cuando le dan la alineación se anexe que el gobierno yo creo que de esa forma se hace en un punto y aparte en los nuevos niños que van a realizar sí, en ese caso tal vez puede ser un acuerdo de decir un multe a la misma institución para que pueda registrar el gimnasio porque de veces se debe imaginar que es explicado cuando el personal que tiene que abarcar todas las funciones pero sigue interesante eso porque realmente aseguras que desde el momento que el niño va a ser registrado supongo que el procedimiento o algo obviamente te va a hablar del ABC ¿no? de cómo los pasos aquí en el instituto que está ubicado en el auxilio en eléctrico sobre todo de concientización de que ya no hay de veras de no hacerlo el riesgo que pone la tráfica dar información que eso es lo que nos toca a nosotros dar información para vivir y se me hace una cuenta tu labor y te felicito por lo que me estás haciendo igual Mónica que es impresionante pues todo lo que te toca todo lo que te toca pero bueno están en buena felicidad para su labor lo que es el registro la diferencia que es de una existencia es diferente a la que hace en el asiento con un persona con una gente practica en un hospital pero que va a ser por algún motivo de ir a un municipio y después dura tiempo para la paz para que estarlo allá tienen estos llevados que llaman barandas y sabes que de arte para que tengan un registro de inexistencia para poderte registrar posiblemente ese procedimiento que hubiera gastado en un hospital eso es el primer registro de inexistencia ya se daría el certificado de nacimiento pero no la dimisión de la amostaxia inexistencia sería que después de ese proceso de los 180 días el mismo registrado sería un poco la amostaxia es un documento que no se expide el pago y aquí lo que estamos pidiendo que no se lo cobran eso es el sistema y el otro es que ya creí en todo lo que el secretador ha quedado a los documentos lo que se debe es que hay algunas trabajadoras sociales de diferentes instituciones de diversas apoyos para que cuando te den normalmente eso es lo que tenemos aplicado diciendo que la gente se queda uno en el expediente del señor otro se ha quedado se firma ya que ya se entregó y se ha filtrado pero vienen que a mí la entregaron y es un pronombre porque viene el apoyo de usted y a veces te dían los seis meses y ninguno de otro ya no se puede y ahí sigue que las trabajadoras se apoyen en esas iniciativas de que inmediatamente existen las dos para entrar todo ahí ya serían los pasos diferentes esa concientización para que no exista el proceso de inexistencia y en el paso yo quizá que realmente sea una propuesta de ley congreso diciendo el aislamiento porque a lo que usted debe agradecer a los dos de la educación como hacer conciencia a la misma con nosotros al hacer esto no vamos a llevar a esa labor implícita en el consejo que está y está haciendo el consejo es una propuesta y están las que hacen su hogar y están o sea ahora sí que tienes a todos hacia sus privados no hay ningún representante de privado no claro y si sobre todo yo con las características del apoyo va que se han dirigido a la gente y son los hospitales de regional que se han dirigido en el centro de salud es lo que más se puede además para este tipo de política que estamos en el trato es un ayuno extra lo otro es lo que estamos en el caso que va a estar siendo un poco ¿no? pero igual el papelito que diga el origen de Dios a poder irnos a repartir así es ¿ya casi que se comisiona? ¿quién ve? porque eso se va porque para el proceso si lo pudo hacer antes pero que se tiene que haga un proceso de capacitaciones está bien está bien entonces en un mes tienes el otro y en una vez lo sesionizamos con todo la conversación la conversación el concepto que prácticamente sea uno de los cuando más protesta la lectura recibe el consejo o el interés para eso tienes buenos que no se hagan tampoco tan eternos por eso sí hay que hacer las cosas referir no es preferible hacerlos más seguidos porque si no al rato todos los ven ah bueno entonces es posible que ya parece que este ya salga la realidad ya todo necesitamos ya logramos esto no es un problema municipal ahora con la conversación de ustedes con un saludo que se le hace mejor entonces están de acuerdo en que no se cobre las actas de inexistencia de la levantación y bueno en la transvestialidad ya la en puntos varios traemos un tema con Mónica recuerden que la la sesión pasada solicitaban que algunas dependencias hicieran dirección y les dije que teníamos que tener un documento en donde los avalaban el documento como tal no existe que pueda ser director, pero Mónica se dio la tarea de investigar en por qué sí podría ser director y no depender de la presidenta. En caso específico, la dirección o la coordinación dependía de la presidenta. Entonces, había lugares en donde a Mónica no la invitaban porque era específicamente para ser directora. Y no es que ella no invitaban, sino que invitaban una condena, no podía ir, nuestro presidente no podría ir a representar exactamente a la institución. La mujer ha habido casos, es importante, es muy importante, pero tiene casos difíciles y que atender en presidencia. Por tal motivo, Mónica se dio la tarea y trae un documento donde a ella le dicen que efectivamente no debería depender de la presidenta. Podría depender de otro director, aparte de la presidenta, no, y nunca ha dependido del desarrollo humano y social, por lo menos en la pasada ni en esta. Entonces, este es el documento que nos trae y me gustaría que le diera. Bueno, el documento que le diera es únicamente lo que decía en la guía para la gestión y organización de las instancias municipales de la mujer. Entonces, ahí dice más o menos lo que dice, para la Convención sobre la Eliminación de Todos por las Zonas de Discrminación contra la Mujer, se debe exponer a los ayuntamientos no solamente tienen derechos, sino la obligación a iniciar instancias que tratan para lograr la participación igualitaria de hombres y mujeres en la solución de los problemas locales de toda clase social, económica y política y desde el punto de vista jurídico para crear las instancias de las mujeres se puede decir que en todos los estados es posible hacer la gestión en el mismo municipio aunque de dos maneras distintas dependiendo de la ley por ánimo municipal en algunos estados el municipio tiene de evitar directamente la voluntad de evitar las instancias que tienen de los otros sitios sólidos que no solamente tiene la posibilidad de presentar iniciativas de presión de distintas instancias en el Congreso local a mí me explicaba una de las directores de la Secretaría que las instancias municipales únicamente hay en dos formas son direcciones y es centralizada o descentralizada pero tienen que ser direcciones entonces nosotros somos centralizados dependemos del ayuntamiento pero no veo la forma en que tú hayas sido coordinadora sin tener a alguien más que sea con dirección entonces este es el motivo me dice en un ilegal pues también un documento que te diga tiene que ser dirección 100% y eso no pero si tuvieras a alguien más que dependiera pero cuando se formó la Secretaría dependiendo de pero cuando se formó la Secretaría dice ahora la Secretaría vendrá siendo los que manejan las direcciones entonces si la Secretaría va de bajas direcciones por eso que no me han llegado algunas invitaciones porque si me tienen como la coordinadora la representante de la instancia municipal pero no como directora entonces a la directora le mandan directamente a Nena las invitaciones ya son informativas que se ve son no son importancia no son importancia no son importancia no son importancia porque es lo que es lo que se está trabajando ya la Secretaría pero antes era el Instituto y se vivía por ahí si había una tercera pero ahora como Secretaría y es depende si se están llevando muchos programas directamente los puedo sacar yo como dirección aparte yo había hablado de esta a poder gestionar en un albergue para personas que sufren violencia a nivel de región y fue donde me dijeron tú no lo puedes hacer porque no eres directamente directora lo tiene que hacer directamente la residente yo hablé con la residente entonces por eso más o menos se vio que haciendo dirección yo podía gestionar y se puede lograr hacer una una albergue aquí en persona que nos apoye directamente al Estado yo voy a ser la encargada de hacer la gestión y eso y a nivel son alto porque no hay ningún albergue para mujeres víctimas de violencia sobre todo que ella depende de la presidenta como directora donde se desean la idea de presentarlo en su caso específico ya que vimos varios y otros que se tienen director albergue en su caso específico la directora y la coordinación y la directora yo estaba en juntas de todo yo venía a todas las juntas entonces pero yo era coordinadora y también a mí es coordinadora y también según yo ¿cuánto tiene algún albergue ciclo? es que ahí sería primero ya el porque se ocurrió tampoco claro también el director de lo tuyo el tema de la vaticar el ciclo desapareció y se hizo la secretaria y acá con el cobre pero sí el instituto la secretaria subió un grado claro que nos traemos la información muchas gracias esto va a resultar en tu trabajo y vas a tener la oportunidad de tomar más decisiones a corto tener información estar en los foros que debes de estar de apoyar más apoyar a las entonces también me da gusto que cada día más el trabajo se vea reflejado y no tenga voz entonces necesitar más informar es una cosa pero tener voto es otra y hacer proyectos es lo más interesante ahí está otro punto barrio rápido ya para no alegrar porque le están llamando no nos tuve la invitación de ahí estamos haciendo varios ayeres ahora no entiendes se va a cerrar el taller que se les dio como curso de verano a los niños que se llamaron mamá y papás se separan y ahora qué pasará conmigo entonces en ese taller hubo como 18 19 niños que estuvieron asistentes los niños los niños son niños para que no para 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 no este es para para niños se va a otro es una persona que va a ofrecer sus servicios sin ningún costo únicamente o sea que se les podría pagar créditos pero nos lo estamos ofreciendo van a ser tres talleres diarios el primer taller se llama las diferentes formas de llamar es para las mujeres y se va a censar la capacitación a las 10 de la mañana el siguiente es mis mis capacidades como ser único es a las 12 de la mañana de capacitaciones y es para las personas con una discapacidad y el tercero que se se me hizo muy bonito porque como que lo tengo muy abandonado es el vuelo que como parte de renacer es en el espacio de la tercera edad que se dedica directamente a los ancianos y ella se va a trasladar a las 3 de la tarde a dar el taller a las personas de la tercera edad entonces ¿cuál es para meditar quién? a los pies de amar esa es para las mujeres para mujeres mis capacidades como ser único es para el tercero con la discapacidad y el vuelo como parte de renacer ¿se va a marcar? va a marcar las 3 de la mitad por semana y van a durar más o menos o sea se terminan como en septiembre van a ser como 5 semanas seguidas entonces estamos tratando de agarrar todas las áreas posibles la idea de invitarlos a la de invitar a Mónica y el chino a la comisión se puede grabar el grabar la comisión es para que nos demos cuenta lo que están haciendo lo que están trabajando y no nada más porque hay comisiones las cuales también van a nuestro semana lo importante pero estas cosas también son importantes si nos damos cuenta de lo que están realizando y es en realidad que la comisión rápidamente nos imposamos pues el punto número 7 es clausura ¿cuánto valor tiene más si están de acuerdo con un instinto y ya por registro seguir el servicio de apoyo de los hospitales públicos y privados de la facultad para promover el registro de forma popular antes de los 18 es antes es después de los 18 pero el registro no es en qué se quedaría el previo como informativo esto tiene un mandato de quito esto al consejo la comisión al consejo al consejo lo tornamos al consejo bueno pues el número 7 es clausura si alguien no tiene ningún otro vamos a clausura antes yo tengo una duda entonces ya lo que se acordó aquí es si se comproba de que existen no enjobra pasa a a a ese tema pasa que se apruebe y por lo que nos mandan aquí es permanente no no dice que sea durante tanto tiempo es permanente por la por lo que nos es lo que nos están tomando de poder entonces ya hasta que no pase el marido y se ha robado entonces sí podemos se notifica aquí se notifica al registro civil y tú lo tomas en tu comisión en tu en tu orden del día ya para 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 notificar y hacerlo más amplio todavía sí bueno pues siendo las 11 ay no perdón las 10 50 de la mañana estamos por terminada la sesión número 9 de la comisión perfecto muchas gracias